¡Suscríbete al canal! Y vamos a abrirla juntos Para ver exactamente qué viene aquí Vamos a hacer esto primero Lo primero que viene son estos que dicen Agendas de proyecto Estos son Como para insertar en las agendas ¡Ah! ¡Qué padre! Sí, son rellenos para las agendas Estos están muy padres Y son de la marca de Cambridge De Mead O Mead, están muy muy padres Y vienen dos de esas Vienen estos que vienen siendo Unos sobres Y esos no son sobres así como para las tarjetas No creo que vean las tarjetas No, son las todas sobres pero pues iguales también Viene esto Que dice Remove Friction Es un este Como un highlighter Sí, es un highlighter Vean Como un resaltador Viene otro más Estos no funcionan bien No estoy viendo que escriban bien Viene este que es highlighter también de Caliber Oh, este me encantó Me encantan los colores así súper neones Ya saben A ver este de Paper Mate En verde También está muy padre Este también funciona Tiene este que es un chalk marker Este es un marcador de Este De gis Este puedes escribir en algo Y es como si fuera Casi como pintura Pero un gis Gis líquido Viene unas tijeras Una pluma Una muy navideña Vean que bonita Es como de Monos de nieve Ahí vean Sí funciona Qué padre Este me gusta mucho Está bonito Y viene otra más Y esta trae unos diseños Así como de flores Oh wow Este escribe súper bonito Este Lástima que esta no trae marca No trae nada Pero escribe muy bonito Digo para decirles cuáles Viene otra pluma Esta también escribe muy padre Y esta es como que de alguna Como de algún negocio Vean Pero escribe muy padre Escribe este En negro Esta otra Esta todavía no escribe Así como que se salta la tinta Vean esta Viene esta Que es en rojo Como marcador Viene esta De Impact Y esta dice aquí Uniball Gel Impact Y esta se salta Sobre esta no funciona Esta De Adler Qué hace esto No tengo idea A ver No sé qué es esto Trae Ah es una pluma Pero sale por acá Ok Sí funciona A ver No voy a cambiar De esta Ah sí funciona Pero vean Qué chistoso Es que esta abre Como que al revés Abre de acá Yo dije Pues por qué no sale Pues es que no es de acá ¿De borra? No No es de borra Ok Viene esta Que No dice tampoco Nada de marca No dice nada Está muy bonita Vamos a ver si funciona No No funciona Bueno Sí 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 Ahí está ya la tinta Creo que nada más Tenía que moverla Pero vean Esta qué bonita Está como que muy elegante Otra de estas Como de negocio Es que muy bonito Un marcador De la marca de Vick Oh este funciona súper bien Es como un marcador Este Permanente De hecho sí Un marcador permanente De la marca de Vick Y una pluma Así como que De las normalitas Se escribe negro Pensé que sería azul Por medio de afuera Pero no Nada que ver Viene otra de estas Sí Viene esta Esta También es como que De algún negocio A veces de Click A veces escribe en azul Y también escribe Muy bonito Y un Draw Eraser Marker Esto es como para escribir En los estos A pizarrones Escribe si se puede borrar Es que son como blancos Y la última Pluma Es esta Que viene llena de brillo Y vean Ya me viene la Mala de brillo Y Y escribe Pero escribe Como que bien delgadito Y lo último Son unos sacapuntas Que se llaman Mr. Pen Y vean Traen caritas Estos están padrísimos A ver Voy a limpiar Vean Viene este Con una carita Así con un besito Y ese se llama Mr. Pen Viene este Y luego Lo sacas Para sacarla Es por acá Estos están padrísimos Y trae como que De doble tamaño Viene este Viene este Vean esa carita Que bonito Este es Mr. Pen También Si Todos se llaman así Mr. Pen Esta es la marca Y todos vienen Con diferentes colores Y diferentes caritas Viene el amarillo Ay este Que bonito Y el último En esta bolsita Es este Rojo Que padre Estos están geniales Vean que bonitos Estos Estos me gustaron Están muy muy padres Tienen así como que Se abren de abajo Para sacar Lo que es Como los shavings Y traen como que De dos tamaños Están bonitos estos Me gustaron Pero si Eso fue Lo que venía En esta bolsita Y como les digo Esta bolsa Me costó 99 centavos Completamente valió la pena Varias de las plumas Este Si funcionan Y aparte A los Los Sacapuntas Estos están muy bonitos Y bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Fue la pluma esta Me encantó esta pluma Escribe muy bonito Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Adiós No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte